J.E. Estudio 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 Vámonos las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Para olvidarme yo voy a enborracharme, para olvidarme yo voy a enborracharme Ay pobrecito, quiero llorar mis penas, ay pobrecito, quiero llorar mis penas Para olvidarme yo voy a enborracharme, para olvidarme yo voy a enborracharme Ay pobrecito, quiero llorar mis penas, ay pobrecito, quiero llorar mis penas Aunque tú me dieras como una cerveza, aunque tú me digas y ya no tomes nada Porque me he perdido a quien más amaba, de quien me duele es no ver nada jamás Porque me he perdido a quien más amaba, de quien me duele es no ver nada jamás Para olvidarme yo voy a enborracharme, para olvidarme yo voy a enborracharme Ay pobrecito, quiero llorar mis penas, ay pobrecito, quiero llorar mis penas Para olvidarme yo voy a enborracharme, para olvidarme yo voy a enborracharme Ay pobrecito, quiero llorar mis penas, así pobrecito, quiero llorar mis penas Aunque tú me tienes una soledad, aunque tú me digas, ya no me da ¿Por qué he perdido a quien más amaba? Lo que a mí me duele, no me da jamás ¿Por qué he perdido a quien amaba? Lo que a mí me duele, no me da jamás ¿Por qué he perdido a quien amaba? Lo que a mí me da jamás ¿Por qué he perdido a quien amaba? Lo que a mí me duele, no me da jamás ¿Por qué he perdido a quien amaba? Lo que a mí me duele, no me da jamás Si yo me puedo descurrir Ae, ae, me da más todo el cielo Si yo me puedo descurrir Con él, a mí, tú me hiciste jurar Con él, ae, me da más todo el cielo Si yo me puedo descurrir Te Wildlife and Doe Con él, a mí, tú me hiciste jurar Te lavishas常 por el ojo No es de mí, no me hiciste serán, yo voy a decir a tus cosas y yo ni lo que dejé. Y es que quitarme la vida, porque amor, porque amor, quiero que tu mundo me sienta y te pongo para el amor. Y es que quitarme la vida, porque amor, porque amor, déjame decirte que no, 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 no. Y es que quitarme la vida, porque no, 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 no. Y es que quitarme la vida, porque no, 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 no.